Que parte de sus cenizas vengan a descansar al monumento a los creadores de la canción yucateca en el cementerio general de Mérida, que es propiedad de la sociedad artística Ricardo Palmerín. Eso ya está acordado, pero nunca las cenizas las traemos en momentos de dolor. El maestro Manzanero será objeto de grandes homenajes en la Ciudad de México y cuando ya pase el tiempo, anunciaremos el gran encenaje de Perón Contreras y el traslado de las cenizas al monumento. Eso está acordado con el maestro Manzanero. No estoy haciendo gestiones. Me parece bien. Le agradecemos mucho, maestro Luis Pérez Sabido, el que nos dé a conocer esto, porque nosotros no sabemos cómo están gestionando todo esto y le agradecemos mucho que nos tome la llamada y me gustaría que nos hablara un poco de este gran hombre que pierde Yucatán. Bueno, Armando y yo somos amigos desde niños. Yo tenía 10 años y él tenía 15 años. Su madre y mi madre eran amigas. Éramos, nacimos en el mismo barrio, en la colonia Vicente Solís. Y Armando, estando en la secundaria, formó parte del trío Mavarú, que era él con un acordeón, Ayote con la guitarra y Ruiz con la guitarra. Fue su primer trío, el trío Mavarú. Y después él fue acordeonista de los grupos de trova de la plaza principal antes de irse a la Ciudad de México. Él estudió música. Fue un destacadísimo alumno de la Escuela de Bellas Artes. Él sacaba 10 en todos sus exámenes de teoría y solfeo y el maestro era exigentísimo. Era don Amil Cancetina. ¿Esto dónde lo estudió, maestro Sabido? En Mérida, en la Escuela de Bellas Artes del Estado. ¿Qué es lo que le deja el maestro Armando Manzanero, como recuerdo a usted? El haber musicalizado mi soneto, yo sé que volverás, que fue un éxito en la voz de Luis Miguel, Aña Libertad, Manuela Torres, Chamín Correa, el propio Manzanero, y cientos de cantantes más. Una gran pérdida para el pueblo yucateco, pero no solo para México, sino también para el mundo. Armando Manzanero Almorin estaba considerado el más importante compositor de música popular de habla hispana. Eso implica México, toda la América Latina y España. Así es. Le agradecemos mucho, maestro Luis Pérez Sabido, que en este momento de dolor usted haya sido tan amable de tomarnos la llamada. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.